Hola Tony, cuéntame la, brevemente, la historia de Casa Tres Patios. Bueno, la Casa Tres Patios se inició en 2006 como un espacio de experimentación para estudiantes de arte y artistas de Medellín. Solamente con el propósito de brindar un espacio, que los artistas podrían interactuar con el mismo espacio y el concepto de casa, y luego mostramos los resultados a la comunidad. En 2007, nosotros formamos con la Fundación de Cine en Nuevo Lucro, iniciamos el programa de residencias con el apoyo y el impulso del Museo de Antioquia y otras entidades de Medellín. Nosotros, con esta experiencia de residencias, desarrollamos un programa de talleres para artistas, talleres para no artistas, y a raíz de esa experiencia, empezamos a desarrollar más programas pedagógicos y a enfocarnos más en la pedagogía y la potencia que tiene el arte en ese ámbito de formación y pedagogía. En este momento, tenemos programas que operamos para la Alcaldía, la Secretaría de Cultura de Medellín, que involucran niños y jóvenes de toda la ciudad de Medellín. Tenemos programas, talleres, exposiciones, conversatorios y espacios experimentales que brindamos para la comunidad aquí. Y estamos en el proceso de desarrollar más programas de formación de formadores y enfocarnos en cómo podemos potenciar las actividades de la casa para formar al público aquí en Medellín y en Colombia. Tenemos tres enfoques, la investigación, la pedagogía y la práctica. Y estamos tratando de desarrollar una programación alrededor de esos tres temas. Dime, en estos años, ¿qué podrías nombrarme los momentos, digamos, más de los que te sientas más orgulloso, los más saltantes, aquellos proyectos en los que hayan participado, colaborado, que particularmente te hayan gustado más? Bueno, yo creo que una de las experiencias más bellas para mí fue al inicio del proyecto, cuando un artista local, Juan Fernando Vélez, hizo la observación que nosotros estamos haciendo un proyecto que tiene la posibilidad de unificar los artistas que normalmente no se unen, no se comunican. Y eso fue realmente el impulso que yo necesitaba para seguir con el proyecto. Ese fue un momento muy lindo. Y el otro caso yo creo que sería este proyecto cuando el Alcaldía nos presentó una propuesta no al contrario. O sea, la propuesta de empezar este proyecto con los niños y jóvenes en la ciudad alrededor de proyectos artísticos, creativos. Es el hecho de que ellos nos buscaron en nosotros y no al contrario, fue un punto de partido para nosotros, un giro. Porque eso representaba para nosotros que nosotros estamos haciendo algo que era diferente que lo que ellos encontraron en otros lugares y vinieron para ver si podemos hacer algo que ellos querían en ese momento en términos sociales y culturales. ¿Y cómo es el futuro? Yo veo el futuro en términos, digamos, de pedagogía. Yo veo para Casa de Tres Patios que lo que tiene más impacto en esta ciudad, en este contexto, es mirar lo que hacemos aquí en términos pedagógicos. No es decir que vamos a abandonar el arte, pero mirar el arte como una especie de generador de transformaciones. Es que estas transformaciones pueden ocurrir en varias formas, pero desde el punto de vista de mirar la relación con el público directamente y esas potencias que tiene el arte y las preguntas que surgen de los artistas y esa metodología que se manifiesta en muchas prácticas artísticas. Bueno, gracias. Muchas gracias.